¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 GT3 RS que se viste del Carrera RS 2.7 y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana rinde honores al primer Carrera RS de su historia con un paquete bastante especial que solamente va a estar disponible en Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Porsche reveló su 911 GT3 RS 2023 precisamente en la Monterrey Car Week durante la semana del automóvil que celebró la reciente semana y bueno, ahora solo dos días después la compañía con cuartel general domicilado en Stuttgart reveló una versión especial exclusiva para el mercado estadounidense llamado Paquete Tributo Carrera RS. Esta unidad posee un montón de opciones de personalización que son posibles gracias al programa Exclusive Manufacture de la marca automotriz Porsche que permite a los usuarios personalizar sus automóviles a su gusto más allá al momento de alternativas estándar. El automóvil que está en las imágenes de este artículo noticioso posee un estilo único para rendir honores al primer Carrera RS 1.2.7 que posee un acabado en blanco y un montón de detalles en Python Green incluso los gráficos y las llantas de aluminio forjado también existen toques más sutiles como unos emblemas RS en las placas laterales del alerón o spoiler como quieran decirle y en los umbrales de la puerta Carrera RS los pilotos posterior incluso vienen con un anillo exterior de color blanco eliminando así el color rojo una opción solo disponible con el programa Exclusive Manufacture de la mismísima Porsche y bueno, en Estados Unidos es el segundo hogar del 911 y un homenaje especial para nuestro mercado es la forma perfecta de celebrar el 50 aniversario del 911 Carrera RS 2.7 a muchos de nosotros nos encanta el RS original de 1972 queremos crear una experiencia que combine opciones exclusivas en el nuevo GT3 RS junto con un conjunto especial de artículos será una emocionante manera de rendir tributo al linaje del RS se trata de un proyecto vivo en sus primeras etapas creado por entusiastas para entusiastas un esfuerzo único un esfuerzo único un esfuerzo coordinado de nuestro colega de Sufenhausen Flanks y nuestro equipo en América las ideas y los conceptos son realmente emocionantes y nos estamos divirtiendo mucho desarrollándolo todos nosotros hemos deseado compartir con vosotros más detalles dentro de pocos eso es lo que asegura Cajel Gruner quien es el presidente y director general de la filial de Porsche Cars en Estados Unidos o sea, más bien de Norteamérica al igual que la versión estándar del GT3 RS las unidades Tributo Carrera RS obtendrán un motor Boxer con 6 cilindros de 4 litros que tendrá como potencia 525 caballos gracias a una línea roja o sea, gracias a una línea roja fijada a las 9000 revoluciones por minuto el par llega hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión PDK con 7 marchas y bueno, gracias a los nuevos elementos aerodinámicos la carga total alcanza como máximo 860 kilos a 285 kilómetros por hora y bueno, también existe una aerodinámica activa por primera vez lo que permite al conductor aprovechar al máximo los paneles en la carrocería específico de este coche así como su espectacular alerón posterior bueno, Porsche asegura que el paquete Tributo Carrera RS tendrá disponibilidad limitada pero no afirma si la versión tendrá un número de producción establecido teniendo en cuenta que un GT3 RS común y corriente puede superar los 250.000 euros sospecha que ese paquete no será para nada barato se espera que las entregas comiencen en la siguiente primavera estadounidense y también europea y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao